Así va Liverpool, con Fuentes, Landaida, Morán, Rusomando, García, Medina, Simovic, Pedrucci, Chifone, Fernández y Pereira, los hombres de Rivas. 0 a 0, estamos en 20 minutos, la pelota la maneja del equipo de Liverpool. La echaba García en la mitad de la cancha, la sigue teniendo el 6, la apertura con Juan Morán, ahí está el lateral izquierdo, que propone Julio Rivas, el toque hacia atrás, el pecado Rusomando, la pelota hacia adelante, acordando Simovic, va a salir del campo de Leira, la salida del golelo, quedó por el camino, atención, está el primero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool! Empieza a mostrar la cara, el uneador, festeja el banco, festeja Rivas, Liverpool comienza a ganar el partido en la primera fecha, 20 minutos. Liverpool 1, Deportivo Colonia 0, Edgardo Simovic. Todos los defensas, el error de Sebastián Pereira y la restitución de Simovic, un hombre que está muy consustanciado con la red. El golero del Deportivo Colonia motiva la aparición del 9, lo decíamos. Va con Braulio Cardoso, el contragolpe del Deportivo Colonia, va Cardoso si quiere meter en el área, la marca es de Lambdaida. El toque de Cardoso, rebotaba la pelota, atención el remate de Rivetra, está el empate. ¡Gol! León Dabla Medina. ¡Gol! De Deportivo Colonia, llegó el empate, un par de rebotes, la mandó al travesario Rivetra y después Medina. Deportivo 1. Ya lo hizo Chifone, ganaba Simovic, la pelota queda allí nomás, a ver quién la saca. El remate, gool, García, gool, de Liverpool. Llegó el segundo, apareció Carlos García por el segundo palo. 11 minutos del segundo tiempo, ahora Liverpool pasa a ganar 2 a 1 en su casa. Protesta la gente del Deportivo, pero García la mandó adentro. Líber, pasamos los 49, el pelotazo de Julio Fuentes, pita Líber, prudente. Se fueron los segundos, 45 minutos, se fue el partido. Por la primera fecha de la apertura de la segunda división profesional, desde Belvedere, ganó local, ganó Liverpool. 2 a 1, sobre el Deportivo Colonia. No hubo muchas chances de gol, creo que el dominio del partido lo tuvimos nosotros. Lo Georgina del Deportivo Colonia. 8. 6.